Bueno, Maki, estamos en una recorrida en las distintas propuestas que tiene el Campus Universitario Municipal y hay cupos aún en algunas de esas. ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, todavía hay cupos para los idiomas que se encuentran dictándose en el Campus. El único curso que no tiene más cupos es el de italiano porque, bueno, se empezó a dictar el año pasado, entonces todavía tiene mucha convocatoria. Pero, bueno, lo que es el idioma inglés, portugués, francés y chino todavía tienen cupos para anotarse. Son todos de manera presencial, menos el curso de portugués, que se dicta de manera virtual y tiene la particularidad de que tiene validez ministerial. Entonces, bueno, eso da puntaje docente, que por ahí es lo que les interesa a muchos profesores. ¿Tiene costo para el concurrente? No, son gratuitos. Son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, incluso localidades vecinas que ponen los consultas, San Carlos Norte, San Carlos Sud, también pueden unirse. ¿Lo organiza el gobierno de San Carlos Centro? Sí, lo organiza el gobierno de San Carlos Centro. Bien. ¿Es una vez por semana, dos veces por semana? Es una vez por semana. Algunos duran una hora, otros una hora y media, otros duran dos horas. Pero bueno, también tienen una parte de trabajo en casa que las profes se mantienen comunicadas mediante un grupo de WhatsApp, donde van mandando distintos trabajos y materiales para trabajar en la semana. Bien. ¿Hay una división en el alumnado según la capacitación y la formación que tengan de cursos anteriores? O tal vez etaria, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, en realidad son todos cursos para adultos. Por ahí se suelen sumar algunos adolescentes que en caso de que puedan adaptarse, porque bueno, por ahí el tema es que los materiales bibliográficos que se usan son grupos para adultos, pero bueno, algunos adolescentes que por ahí necesitan por algún tipo de apoyo escolar se suelen sumar a las clases de inglés sin ningún problema. Y se dividen, sí, por cursos anteriores. No solamente el campus, porque por ejemplo hay personas que vienen con otro nivel de inglés y se pueden unir al nivel 2 o 3, porque hay 3 niveles de inglés, 3 niveles de francés, 3 niveles de chino y 3 niveles de portugués. Y de italiano, 2.